¿Qué tal amigos? Buenas tardes, gracias por la sintonía. Yo soy Sandy Sandy con todo el acontecer del mundo del entretenimiento para tu show todo incluido a través de Telemicro Internacional. La invitación para que me siga a través de Instagram como Sandy Sandy usa, Sandy Sandy usa. También este contenido puede usted verlo también en mi canal de YouTube Sandy Sandy HD en YouTube New York on Fire. Señoras y señores, la invitación para este lunes llega a Vogue, antiguo Side Discotet Bronze New York, todas las mamichulas, todos los tigres bacanos. Este lunes llega a Wasson Brazo Band cantándolas todas. Eso es este lunes 7 de noviembre en Vogue, antiguo Side Discotet Bronze New York. Y hasta atención a toda mi gente de República Dominicana y los que están aquí en Estados Unidos que van para República Dominicana a disfrutar de las festividades navideñas que se den cita el sábado 17 de diciembre en la esplanada frontal del viajero de San Cristóbal, la fiesta oficial de la Navidad con el Mayimbe Anthony Santos. Ya están boletas a la venta, ya están dispuestas las reservaciones, ahí en pantalla ustedes pueden llamar para reservar su mesa, están asequibles, a buen precio las entradas y los precios de la bebida. Usted va a durar quizá un tiempo sin ver a Anthony Santos y si lo va a ver, lo va a ver en YouTube o en foto, porque Anthony Santos es un poco difícil. Usted tendrá la oportunidad de verlo el sábado 17 en el viajero de San Cristóbal, viajero de San Cristóbal, 17 de diciembre, sábado, el Mayimbe en concierto hasta que salga el sol. Así que ya lo saben. Señoras y señores, inmediatamente entrando en materia llegaron los líderes de banda real en el día de ayer aquí a los Estados Unidos. Hay mucha conjectura, algunas presentaciones se le ha visto publicar en varias redes sociales, mucha gente ligada al mundo del entretenimiento ha criticado la alta tarifa que se están vendiendo los líderes de banda real, tenían 12 años que no pisaban los Estados Unidos y que están pidiendo 20 mil pesos y la puerta por hacer algunas presentaciones y los dueños dicen, pero bueno acá, por este negocio lo compré yo, este negocio fui yo que puse los blogs, la varilla, como banda real quiere 20 mil dólares y la puerta. Entonces yo entiendo que esto puede ser un arma de doble filo porque banda real en una próxima entrada a los Estados Unidos le puede hacer daño en el sentido de que poca gente podrían contratarle porque ustedes saben que si a un dueño de negocio le deja pérdida una agrupación, pues inmediatamente no lo va a contratar y se hace una cadena, no perdí tanto, no, los muchachos están bien, un grupo bueno, pero realmente los muchachos, su booking y ellos mismos deben pensar que se le ha ido un poquito la mano y le están faltando el respeto al dinero con este asunto de la tarifa. No es que no lo valga ni que se le está poniendo el precio a su trabajo, pero realmente deben bajarle algo porque eso usted cobra 20 mil dólares y la puerta pues llama poderosamente a la represión para que un empresario pueda contratarlo en una segunda gira que se presenten en los Estados Unidos. Señores, drásticamente cambiando de información. Hay una versión con este asunto del exponente urbano Honguito Wa de que Eric Peralta, el conductor, el chofer que se hizo responsable del accidente que fue objeto Honguito y que se le involucra a él y a su novia que estaban en el vehículo, él dice, hay versiones de que él está asustado y se le hace un llamado a Santiago Matías a través de su programa a los Fox Radio Show, le hace un llamado a Honguito y a Eric que dé en la cara y principalmente a Eric Peralta que fue el conductor que se hizo responsable del caso, lo que se dice que él recibió la suma de 500 mil pesos, la cual no ha sido saldada, no ha sido saldada por Honguito, entonces me va a sacar Honguito 500 mil pesos, entonces sería bueno que las autoridades, principalmente las DGC en República Dominicana, haga una profunda investigación ya hasta los diputados y grandes personalidades se han expresado con el de esta situación de esta situación de esta sabandija de la música llamada Honguito, una escoria de humana que ha tenido muchos incidentes, hoy fue un nacional haitiano, mañana Dios no lo quiera, puede ser un familiar suyo y yo entiendo que él va a seguir cometiendo todo este tipo de situación hasta que no una persona, no atropelle a una persona con coco y lo enfrente y tenga que hacer justicia por sus propias manos, porque ya que las autoridades han tenido varios incidentes y no han hecho nada, las autoridades no tienen licencia de conducir, pero que evita que él no coja un volante, entonces de verdad que lamentamos que las autoridades de la DGC, que es el organigrama para organizar el tránsito en República Dominicana, no ha hecho ninguna rueda de prensa, no se han expresado, 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 no se han expresado la justicia con él, pero que realmente si honguito se comprueba, se determina, como todo suele indicar que sí, que verá el conductor de ese vehículo que mató un nacional haitiano, pues ojalá que le caiga todo el peso de la ley. Así que no hay tiempo para más. Gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana. Sigan con el contenido de Tu Show, Todo Incluido. Recuerden que también Anthony Santos se presentará el sábado 26 de noviembre en la esplanada de la Marinita de San Susi, eso es la zona oriental en la República Dominicana. El Mayimbe, tu Mayimbe, ahí están los contactos, los teléfonos para que usted disfrute de la fiesta del Mayimbe Anthony Santos en la esplanada frontal de la Marinita del puerto San Susi en la zona oriental. Están todos invitados a continuar con este espacio. Estuvo con ustedes Sandy Sandy. Que Dios le bendiga. Lo quiero.